Música Muy triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Ya muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Mayor destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Música De mí se están alejando Música Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Música Mayor destino Para ponerme a llorar Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones De mí se están alejando Música Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Música Mayor destino Música Para ponerme a llorar Música 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 Música